Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que esté todo muy bien. Normalmente nosotros venimos en antena en directo los jueves por la noche de 9 a 10 y media. Pero es que este jueves al venir Su Majestad de los Reyes de Oriente nosotros no podemos estar en directo porque hay un montón de cabalgatas y los padres tienen que llevar a los niños a ver la cabalgata de Reyes porque estamos en plena fiesta. Así que hemos decidido hacer el programa un día antes. Hoy vamos a hablar de la inflación. Vamos a hablar de cosas muy interesantes. ¿De la inflación? No. ¿De la gratuidad de las guaguas en Canarias? No. Vamos a hablar de lo difícil que está el mundo? No. Pero vamos a hablar con unas personas que son un comité de sabios porque hemos hoy reunido un comité de sabios para hablar de cosas de la vida, de cosas que nos pasan para charlar. Estas personas que están con nosotros a las que yo les quiero agradecer enormemente su bondad porque no es fácil ponerse delante de unas cámaras de televisión y decir ¡Venga! ¡Estamos en directo! ¡Vamos a hablar de cosas! Así que yo les doy las gracias a sus padres y a este comité de sabios. A una de las sabias se le acaba de caer el micrófono y no pasa nada, mi amor, porque yo te lo coloco así. Bueno, vamos a conocer a las personas que nos acompañan hoy. Tenemos a Carlos Martín. Carlos Martín Tacoronte viene de Candelaria y tiene seis años. Hola, Carlos. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Todo bien? Bien. Me alegro mucho de que estés aquí con nosotros para pasar un rato agradable y entretenido y para hablar de lo que tengamos que hablar, ¿no? De lo que sea, ¿verdad? Tú estás preparado para todo, ¿no? Muy bien. ¿Tú quieres mandar un saludito a tus padres que te están viendo ahí en esa camarita? Diles hola. 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 Muy bien. Vamos a saludar también a la segunda sabia, que se llama Alteya de Los Ángeles Granadillo González. Alteya para los amigos. Muy buenas, Alteya. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Todo bien? Qué guapísima estás, por favor. Muchas gracias. Un placer que hayas venido. Te lo agradezco mucho. Me encantaría estar aquí con más personas, pero como estamos aquí, hay niños que no deben estar aquí, pero hay mucha gente que lo necesitan. Muy bien. Pues vale. Me alegro que estés aquí. Te lo agradezco de todo corazón que estés aquí con nosotros. Vamos a saludar a... Ay, perdóname, olvidé decir que vienes de Candelaria, ¿verdad? Vienes de Candelaria. Y tiene unos ojos mágicos, que me estaba explicando ella antes de entrar en el programa, ¿verdad? Sí. Que me decías, yo tengo ojos mágicos porque a mí se me cambian de color. ¿No es así? ¿Cómo es lo que te pasa a ti? Que cada día, depende del tiempo, me cambian los ojos. Qué bonito. Si el día está gris, te ponen gris. Si el día está azul, se te pone azul, ¿verdad? Sí. Está chulo tener ojos mágicos, ¿no? Yo también tengo ojos mágicos. ¿Tú tienes ojos mágicos, Carlos? ¿Sí? Sí. ¿A ti qué te pasa con los ojos? Que cuando la lluvia, se me ponen gris y azul. Y cuando está el sol, se me ponen dorados y plateados. Qué bonito. Al sol se te ponen dorados y plateados. ¡Guau! ¡Qué chachi, ¿no? ¿Y eso te ha pasado de siempre? ¡Qué guay! Vamos a hablar con la tercera sabia, que además tiene unos ojos súper bonitos. A ver, que me olvidé decir que Alteya tiene siete. ¿Verdad, Alteya? Sí. Siete añitos. Ahora vamos a hablar con esta preciosidad que también tiene ojos mágicos, yo creo. Nerea Espósito Ortega. Ella viene del municipio de La Rotava. Muy buenas, Nerea. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Tú tienes ojos mágicos también? Sí. ¿Sí? ¿Se te cambian de color? Lo mucho, pero a veces. Pero bueno, son mágicos de todas formas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, chicos, ¿vienen los reyes dentro de nada? ¿Dentro de nada? ¿Se olvidó que yo tenga seis años? ¿Cómo? No, lo dije. Sí. ¿Verdad que lo dije? Sí, tú tienes seis años. ¿Tienes seis, Carlos? Siete. Siete, Alteya, y nueve, Nerea. Y la nueve de Nerea es lo que yo no había dicho. Oye, nada, que vienen los reyes mágicos pasado mañana, primero vamos. ¿Pasado mañana? ¿Andan rápido? Bueno, pasado mañana no. Mañana, por la noche. ¿Y tú no le has hecho la carta? No. Yo me traigo lo que hicieron. Pero, ah, ¿no le vas a hacer carta? No. ¿No le vas a pedir nada en concreto? Yo ya se lo hice. Sí, ¿y qué le pediste, Carlos? Unas muñecas que significan que son bailantes. Ajá, qué guay. ¿Y qué más? ¿Algo más o eso? Un muñeco de Papá Noel y listo. Ah, pues mira, está muy bien. También le escribí a los reyes magos que quería unos juguetes de reyes magos y una corona de reyes magos. Qué bueno. ¿Y otros años han portado bien los reyes magos con ustedes o qué? Sí. ¿Sí? ¿Contigo también, Nerea? Sí. ¿Tú sí le hiciste la carta? Sí. Sí. ¿Y Carlos también le hizo la carta? Soy la única que no la he hecho. En un libro. ¿Cómo? En un libro. Ah, ¿en un libro se la hiciste? Sí. Bueno, el Tella no pasa nada. No pasa. Pero voy a hacer la carta y la voy a meter en el libro que le hice la carta y luego los reyes van a leer lo que le puse. Genial. Mira, que todo el mundo les estará diciendo, ah, no sé, si te portaste bien, te dejarán, si no te portaste mal. Pero para ustedes, ¿qué es portarse mal? Cuéntenme. ¿Para ti qué es portarse mal? A ver, el Tella, dime. Yo no sé. ¿No sabes lo que es portarse mal? Mira, qué niña más joven. Ya sé. ¿Tú sí sabes lo que es portarse mal? Sí. A ver, ¿qué es portarse mal para ti? Es cuando alguien se hace cosas malas, le ponen carbón los reyes. Sí. ¿Y cosas malas tipo qué? A ver, un niño, por ejemplo, o un niño o una niña, de la edad de ustedes, ¿qué creen ustedes que es portarse mal? Y ella se lo cree. ¿Tú sabes? A ver, ¿qué es? Tratar mal a las personas, escupirles, pegar, muchas cosas de esas. La verdad que escupirles es un mal rollito, ¿verdad? Yo también. Las cosas se ponen fatal. ¿Se ponen fatal? Sí, porque uno le pega y el otro le pega al otro y luego los dos se portan mal y los reyes le traen carbón. Que eso no debería pasar. Que se peguen unos a otros. Exacto. Claro. Y también escupirse y darle torta al otro y el otro dar torta al otro. Eso se fingiría que los reyes le van a traer carbón a los dos. Pero mira, ¿y eso pasa a menudo? ¿Lo de meterse torta y escupirse y eso? ¿Pasa a menudo habitualmente? No, eso pasa de verdad. ¿Pasa de verdad, Carlos? ¿Mucho? ¿En los coles, por ejemplo? Sí. Sí. Como un amigo mío le pegó una patada a mi amiga y mi amiga le pegó la patada a la otra. ¿Y se estuvieron ahí dando patadas? No, la profe la castigó y el rey le traió carbón. Claro, pues a ver, este año. Y para ti, Nerea, ¿tú qué crees que es portarse mal? ¿Tú qué crees que es? No sé. No sabes. Eso es maravilloso que no sepan porque eso significa que se portan bien, ¿verdad? Hombre, lo de escupir, pegarse patadas y todo eso, pues ¿qué le vamos a hacer? Dicen algunos que los niños se portan mal. Algunos yo no, ¿eh? Yo no. No, pero dicen algunos que se portan mal, por ejemplo, si a lo mejor no colaboran en casa o algo. ¿Ustedes qué les parece eso de tener que estar colaborando en casa? A lo mejor haciendo la cama o yo qué sé. ¿Ustedes esas cosas las hacen? Bueno, a veces. A veces. A veces. A veces mi perro se pone nervioso y destroza mi árbol. De nada, mira, lo tengo que devolver. Lo tengo que hacer de nuevo. ¿Pero el perro? Sí. ¿Y el gato? ¿No tienen gato? No, yo no. Yo tengo un perrito. Un perrito chiquito y otro perrito grande, que es mayor y viejo. ¿Y cómo se llaman, Carlos? Piri y Moana. ¿Cómo? Moana es la chiquita y la mayor es Piri. Genial. Y tú tienes un hámster, Artelia. ¿Y cómo se llama? Chichocinto. 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 Chichocinto se llama porque mi abuelito no llegó a conocerlo. No llega a conocerlo y se murió. Sí. Por eso le llamé Chicho. Y... Y acinto porque me gustó ese nombre. Vale. Mira ya. Dime, Carlos. Yo tenía otra perra, pero luego se me murió. Y la otra le tuvo que hacer unas lamitas, pero luego no pudimos. Así que la enterramos en un circo más lejos para que nadie no la vea. Ah, bueno, bueno. Claro, claro. ¿Y qué le dirías tú? ¿Que ya has pensado la experiencia a los niños que tienen un perrito y una perrita? Y se les muere y que se pasa un poquito mal. ¿Tú qué le dirías, Carlos? ¿Qué consejo le darías? Pues yo, para que se me porten bien por mí. Y luego le doy un juguetito a una cada una y le pongo su manta. Pero lo que pasa es que luego la otra le regaña a la otra y la otra le regaña a la otra. Claro, se meten en unos líos. No, pero yo te decía, tú me dijiste que una había muerto, ¿no? Sí. Vale. ¿Y tú qué consejito le das a los niños que nos están viendo? Que a lo mejor se les ha muerto un perrito o un animalito. ¿Tú qué consejito le darías? ¿Le dirías alguna cosita para decir, bueno, pues hay que animarse o no te preocupes? ¿Tú les dirías algo? Sí. ¿Qué les diría? Le digo que se calmen y luego ellas se calman. Muy bien. Vale. Perfecto. De mayores. ¿Tú sabes lo que quieres ser de mayor, Nerea? Sí. ¿Sí? ¿Lo tienes claro? Sí. ¡Qué maravilla! A los nueve añitos lo tienes claro. ¿Y qué quieres ser de mayor, mi niña? Astronauta. ¡Oh! ¡Astronauta! ¡Qué guay! ¿Y por qué? Porque está guay que si tú descubres algo le puedes poner el nombre que tú quieras y también lo de flotar cuando estás en la nave espacial. Eso tiene que estar chula, la sensación esa de flotar, ¿verdad? La de no tener gravedad y estar ahí. Sí. Y tiras el agua para arriba y te lo ves así. ¡Oh! Y cae el agua ahora. Los caramelos y todas esas cosas. Imagínate si cogiendo chicles por la nave espacial. Tiene que estar guapo. ¿Y siempre te ha gustado ser astronauta? Sí. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Para eso tienes que estudiar un montón. Bueno, para casi todo. Sí. ¿Sí? Y estás dispuesta a hacerlo y tal. ¿Y tú sabes lo que quieres ser de mayor, Alteya? Sí. ¿Qué quieres? Profesora y cuando tenga tiempo libre, pintora. ¡Ah! Vale. ¿Y profesora de qué? Profesora de niños pequeños. ¡Ah! Vale. ¿Y pintora? Cuando tengas tiempo libre. Sí. Porque me encanta pintar. ¡Qué bueno! ¿Y qué te gusta pintar? ¿Qué te gusta? Lo que sea. Sí. ¿Y pintas bien? ¡Qué guay! ¿Desde pequeñita te gusta? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y cómo pintas al óleo? ¿Pintas con rotulador, con frellón, con acuarela? ¿Con todo? ¡Qué bonito! Me alegro. Carlos, ¿y tú? ¿Tú sabes lo que quieres ser de mayor o todavía no te has parado a pensar eso? ¿Qué es qué? Haz una acción de animales y luego cuando tenga tiempo libre puedo ser médico y... 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 y astronauta. ¡Qué bueno! En tu tiempo libre, médico y astronauta. ¡Qué bien! ¡Fabuloso! ¿Y te dará tiempo para tanto? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? ¿Qué te gusta más, médico o astronauta? Médico. Médico. ¿Y ustedes cuando van al médico les gusta? No. ¿No? ¿Por qué? ¡Ate ya! ¿Por qué? Primero porque están malitos casi siempre, ¿no? Cuando van. ¿Y después? ¿Por qué? Porque... no sé. Pensamos que nos van a hacer daño. Que nos va a doler. Yo estoy malita de la fiebre y el tobillo. ¿Sí? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que mi madre no me da medicaciones y luego me pongo más malo por la alegría de mi perro morona. ¡Vaya, hombre! ¿Y ahora te encuentras bien o qué? ¿Ahora tú tienes fiebre, por ejemplo? ¿O ahora mismo no? Tengo un poquito de fiebre y me duele un poquito el tobillo. Vaya, hombre. Pues esperamos que estés bien. Por lo menos en el favorito y después ya te vas para casa tranquilito, ¿no? Mira, y... ¿se acuerdan del confinamiento? ¿Qué es para ustedes el confinamiento, Nerea? ¿Qué es para ti el confinamiento? Lo salir. ¿Y cómo lo llevaste? ¿Cuándo fue? ¿Qué edad tenías tú? ¿Siete? No sé. No me acuerdo ahora. Pero más o menos, porque fue hace dos años, ¿no? Entonces, ¿cómo te acuerdas de eso? ¿Como sin salir? Sí. ¿Y ustedes se acuerdan? Claro. Y cuéntame, Artelia, ¿cómo fue para ti? Estar mucho tiempo sin salir. Estar con mi familia. Mira. Hacer cosas juntos. Que siempre hacemos cosas juntos, pero... Y también... No sé. Estuvimos un montón de... Te voy a echar un poquito de letra para acá, porque tienes unos ojos mágicos. Para que se te vean bien los ojos mágicos, porque si no... A ver, así. Estuviste... Perdona que te interrumpí. Estuvieron mucho tiempo juntos. Sí, y también no nos pasamos bien, aunque había una situación muy mala, pero nos pasamos muy bien. ¿Sí? Tenía cuatro años. ¿Qué? Cuatro, mi niña, claro. Tú ahora tienes seis, ¿verdad? Siete. Siete, es verdad. Tenías cuatro años. Y te acuerdas perfecto de todo, claro. ¿Y tú, Carlos, cómo recuerdas el confinamiento, mi niña? No. ¿Te acuerdas, para empezar? ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? Sí, me acuerdo. Yo, sin salir de mi casa todo el día, es que mi madre dice que vaya más a una cosa y yo me quería quedar en casa y me quedé en casa con mis perritas y mi prima. Y con mi madre salieron y luego yo tenía el virus. ¿Sí? Sin salir de casa con mis perritos para siempre y todo el día estando con ellos. Y si queremos salir de casa salimos, pero bueno, no tengamos el COVID porque los tres tenemos el COVID. Mmm, claro. Y tenemos que llevar mascarilla en todas las cosas. Mira, y lo de la mascarilla, ¿cómo lo llevan? Llevar tanto rato la mascarilla, tanto tiempo. ¿Le gustó? ¿En el cole? ¿En el cole fatal, Altella? ¿Sí? No podía respirar. Y yo tampoco, no puedo respirar con la mascarilla. Y además, teníamos que desayunar separados. No podíamos desayunar con nuestras amigas, ni amigos. Y eso era raro, ¿no? Bastante. Yo podía desayunar con todos mis amigos. ¿Ya? ¿Ahora? Ya, pero antes no. Sí, porque no podía desayunar con mis amigos porque estaba malito, malito el COVID. Todo el día malito del COVID. Y no podía, no podía ni respirar ni nada. Oh, pobrecito. Menos mal que ya todo eso pasó, ¿verdad? Sí. Porque pasó, ¿no? Sí. ¿A ustedes pasó? ¿Verdad? Porque ya están en el cole, sin mascarilla. Yo tengo toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida estando en casa. Porque la última vez tenía la rea y el vómito y luego se me pasó porque mañana me voy a ver una película de rea. Reyes magos. Ay, qué bueno. ¿Y se te pasó por eso? Mira tú qué bien el tratamiento. ¿Verdad? Porque claro, si no está alegre porque va a ver una película de reyes magos o lo que sea, se pone bueno, se motiva, ¿no? Sí, necesitamos médicos y todas esas cosas para que nos pongamos bien y luego nos ponemos bien para que no tengamos más alergia de los perros ni de nada de los gatos. Muy bien, pues a ver si tienes suerte y ya no te dan nunca más alergia. ¿Tú tienes animales de compañía? Sí. ¿Sí que tienes? Un perrito. ¿Y cómo se llama? Bobby. Bobby, qué bueno. Mira, una cosita les voy a preguntar, a lo mejor, no sé, ustedes tienen alguna opinión. Hay un montón de personas que en días como el de Papá Noel o por reyes o por cumpleaños o lo que sea, bueno, no, como Papá Noel y reyes no, ellos no son. Es en cumpleaños más bien, o sea, cuando el de Papá Noel y reyes no, porque ellos son mágicos y ellos no pueden hacer esto. Alan, Alan, en casa. Pero en cumpleaños y todo, en cumpleaños y todo, regalan a algunas personas animales de compañía, algún perrito, algún gatito y tal, y después como que no le hacen mucho caso. Y después ya no los quieren o algo, entonces, ¿qué opinan de eso? Yo tengo un hámster, pero no le hago mucho caso, o sea, sí le hago caso, pero es que a veces siempre estoy en la calle y mi hámster está en casa. Claro, pero tu hámster, tú sabes que tu hámster está cuidadito. Sí. Yo digo a lo mejor... Y siempre lo dejo con comida. Claro. Yo digo a lo mejor que se hacen regalos, pero que no, Papá Noel ni reyes, que ellos son mágicos y ellos no hacen eso, sino familiares y tal, que hacen un regalo de un perrito y a lo mejor después el perrito lo abandonan. Eso ha pasado, ¿no? Sí. Eso está un poquito feo, ¿no? Sí. Pero eso, pobrecito animal, ¿verdad? Sí. A mí siempre no me pasa esa cosa. ¿No? No, porque siempre cuando un perrito está malo y está en la calle, yo lo cojo, me lo llevo y lo quiero todo el día. A ti te encantan los animales, ¿verdad? Sí, me encantan todos. Los peces, los hámsteres, los ratones y todos. ¿Las arañas? Las arañas. ¿Te gustan? Las cuido. ¿Las cuidas? Muy bien. ¿A ti no te gustan? No, a mí me da un montón de miedo, porque me pican y soy alérgica. Ah, claro, así te da miedo. Lógico, lógico. Pero si me pican a mí no me da alergia ni nada. Y a mí cualquier mosquito. ¿Mosquito? Sí. ¿Te pica y te da alergia? Ay. Mira, y a ti te dan miedo también las arañas, Nerea, ¿verdad? Sí. Las arañas sí te dan miedo. ¿Y qué otros miedos tienen ustedes? Por ejemplo, ¿ustedes tienen pesadillas alguna vez o qué? Sí. Ah, no me digas. ¿Y qué puede tener un niño de pesadillas? Yo no. Cuando veo cosas de terror no me da ninguna. ¿Y tú ves cosas de terror, Carlos? ¿Sí? ¿Te gusta ver cosas de terror? Un día, cuando vivía en Granadilla, soñé que me comí un león y después no volví a ver nunca más a mi familia. Oh, pobrecita. Qué alivio cuando te despertaste. Ya. ¿No? Tuvo que ser un alivio despertarse y decir, ay, menos mal, que no me comí un león. ¿No? Exacto. Y que tenías tu familia, pero seguro que lo pasaste mal, ¿verdad? Pero no me desperté. ¿No te despertaste? En ningún momento. Si no, por la mañana te acordaste de que habías soñado que eras pasto de un león. Pero fue rápido, fue rápido. Sí. Bueno. ¿Y tú? ¿Tú has tenido pesadillas? Sí. Vale. He estado dormida, voy y sueño con un payaso. Y encima los payasos me dan mucho miedo. Sí. ¿Conoces a Pennyway? Sí. Y entonces, en ese sueño, hay un payaso que me persigue. ¡Ay! Y entonces, ya después, ya por la mañana, ya pasó todo. Ya me despierto y tengo como más alivio y se lo cuento a mis padres o con quien estés. Carlos, ¿tú no has tenido pesadillas ni nada? ¿A ti no te dan miedo las cosas? Bueno, unas veces sí. ¿Sigue haciendo? Va. Sí, pero sueño todo el día que estoy peleando con un fantasma y el fantasma se me va y luego yo le peleo y luego se va. ¿En serio? Sí, y luego peleo con más, con muchas cosas de terrores. Pero, ¿y cómo es el fantasma ese? ¿Tiene algún aspecto o no? Grande. ¿Eh? Grande. ¿Es muy grande? Sí, todas las cosas son grandes, pero a mí no me da miedo. Madre mía. Porque no puedo pelear porque yo ya soy de cara de mi padre. Hombre, es que ya tú tienes siete años, ¿no? Entonces ya... Ya casi voy a cumplir los siete años, porque mi prima ya tiene siete años. ¿Cuándo cumple? ¿Tú no tienes siete ya? No, todavía no, pero luego... Ah, ¿y sabes de qué día eres o no te acuerdas? ¿Sabes qué día es tu cumple o no te acuerdas ahora? Eh, yo sí, ¿qué? En el 17 de enero. Ah, y el 17 de enero. Ya sé cuándo cumple. Ya es dentro de nada, ¿cuándo cumples tú? El 10 de septiembre. 10 de septiembre, mmm, ¿y tú Nerea? El 24 de junio. Ah, San Juan. ¿No? Qué bueno. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Ya se nos fue media hora, chicos. ¿Y ustedes qué tenían miedo? ¿Ya se les quitó el miedo? Sí. Ah, qué bueno, porque antes de empezar decían... Ay, yo tengo miedo. Antes ella decía, ay, yo tengo miedo. Y Nerea, ¿verdad? Decían, ay, yo tengo miedo. Carlos no tanto, ¿no? Carlos decía que no tenía miedo. Pero claro que es normal, ¿no? Si están ahí las cámaras, estos focos, esta mesa, esta chica aquí hablando con ustedes y estoy diciendo, tengo miedo. Pero entonces ya se te quitó. Me alegro tanto. Yo no tengo ni miedo nunca. Tan a gusto, ¿no? Nunca, nunca no tengo miedo. Qué bueno, fabuloso. Porque mi madre dice que las cosas de terror no dan ningún miedo. Porque es verdad, no dan ningún miedo. Porque la mayoría son inventadas. Entonces, ¿por qué se llaman de terror? Pero es porque la mayoría son inventadas. Porque son como cuentos, como... Es que todas las películas son inventadas. Sí, hay algunas que están basadas en hechos reales, pero no de terror. Las de terror son inventadas. Yo sé mucha, yo sé mucha karate. ¿Sí? Sí, como en la patada ninja. Ah, amigo, tú eres una máquina. Sí, a mí me encanta la patada ninja. Dale, dale unas cositas al otro y pelear en ninja. En ninja. Para que esté fuerte como todos los ninjas. Y voy a pelear todo el rato. Qué maravilla. Oye, hablando de ninjas, ¿ustedes tienen algún superhéroe así favorito que les guste o no? Yo tengo un superhéroe. ¿Cuál es tu superhéroe? Spiderman. Spiderman. Mmm, muy bien. ¿Tú tienes alguno, Nerea? No tienes ningún superhéroe. ¿Y tú, Alteya, tienes algún superhéroe? O sea, sí, la Mujer Maravilla. Ay, qué chulo. Ay, yo tengo muchos. Tengo a Hull, a la Mujer Maravilla. Tengo a Aiderman y tengo a Hull. Y tengo a, no me acuerdo cómo era. Bueno, no importa. Yo sé una razón porque me gustaba a Hull. Marabel. Ella, la Madre Maravilla. Era Marabel. Marabel, vale. ¿Sabes la razón por la que te gusta la Mujer Maravilla? Superman. Pues cuéntame la razón. Tengo un montón de los... Un montón de superhéroes. Un montón de superhéroes de todos los dibujos que va a ir. Qué bueno. Dice a Alteya que ella sabe la razón por la que le gusta la Mujer Maravilla. Pues dime la razón. Porque a mi madre se parece mucho. Ah, bonita razón. Bonita razón. Ay, qué piropa más bonito, por Dios. Que es, que es verdad. Maravilloso. Mira, vamos a hacer una cosa. Una cosa. A mi madre se parece a Wonder Woman. ¿Ah, sí? ¿A quién? A la Mujer Maravilla también. Wonder Woman es la misma, ¿no? Sí, a la chica del lazo. Pero mi madre, ustedes tienen unas madres... Bueno, mi madre también. Ustedes tienen unas madres maravillosas, ¿verdad? Y la tuya también, entonces. Todas son unas superhéroes, heroínas. Las mamás superhéroinas. Yo una vez me disfracé en carnaval de la de los increíbles, ¿se acuerdan? Sí. De la mamá. Ya, me quedaba super bien. Y iba siempre así, yo. Toda elástica. ¿Te acuerdas que ella era toda elástica? Sí. La de los increíbles. Sí. Yo del carnaval me disfrazó de jirafas. ¡Ay, qué divertido! Y sí, y muevo el culete y me muevo. Ah, muy bien, muy bien. Y ahora me disfrazé de arco iris. Tenía toda la cara de colores. ¡Qué bien, qué bonito! Y cuando yo perreo con el disfraz de la jirafa, perreo. Veo. Bueno, chicos, estamos en la tele. Ustedes saben, en la tele, cuando a veces dicen, ay, tenemos que hacer una pausa para publicidad y eso, ¿no? Pues nos toca hacerla ahora. Entonces, si alguien quiere darle paso a la publicidad, ¿qué lo puede hacer? ¿Qué es paso a la publicidad? Decir eso, lo que yo estoy diciendo. Volvemos enseguida, no se vayan, por favor. ¿Por qué volvemos? ¿Tú no? ¿Tú? Tienen que mirar a la cámara y decirlo. Si alguien quiere decir, no se vayan, volvemos en unos minutos. Venga, vamos a decirlo todo. Nere, esa es tu cámara. Di, no se vayan, volvemos enseguida de la publicidad. Lo vamos a decir los tres. Mira para allá, para la cámara. Somos cuatro. ¿Vale? Somos cuatro. Lo vamos a decir los cuatro. Vamos a hacer una pausita para la publicidad, no se vayan, o algo así. ¿Te atreves? No. No, te atreves. ¿Sí te atreves, boba? No. No, mira para esa cámara y di, ahora venimos. ¿Y solo eso? Vale. Ahora volvemos. Ahora volvemos. Muy bien, Carlos. Mira tú para aquella y di, vamos a hacer una pausa para aquella cámara, Carlos. Mira, mira, allí donde está, allí donde está aquel chico, allí. Tienes que decir, vamos a hacer una pausa para la publicidad. ¿Lo dices? Sí. Venga, dilo, mirando para allá. Vamos a hacer una pausa para decirla. Muy bien. Bueno, vale. ¿Tú también? Sí. Ah, vale, ya te animaste, ¿eh? Sí. Te animaste, muy bien, me parece muy bien. Pues venga. ¿Qué tengo que hacer? Que vamos a publicidad, que volvemos enseguida o algo así. ¿Qué decían los demás? Ahora volvemos, no se vayan. Vale. Tú di lo que tú quieras, pero mirando para allí. ¿Para aquella cámara cámara? ¿Para el chico? Sí. Ahora volvemos. Pues ya está. Pues pa' qué. Orgulloso, orgulloso de mi vecino, ¿eh? Recicladores, pero de calidad, ¿eh? A mí, a mí es que me gusta que me den la lata, ¿sabes? La lata, los bris, todo lo que sea en base. El contenedor, ¿eh? No es que me caiga mal, sino que es que él se lo traiga todo, ¿sabes? Le da igual una cáscara de plátano que una botella de plástico. Una botellita, ¿eh? Ojalá que a mí me gusta una botellita. Si me echan en el gris, eso sí es echarme a perder a mí. Ahora, si me echan en el amarillo, ojalá y convertirme, que te digo yo, en una chola. ¿Te imaginas? No, lo del mestizaje está muy bien, pero nosotros no somos de mezclarnos, ¿sabes? Cada uno tiene su camión, sus intimidades y sus rollos, ¿sabes? O una botella, pero de las reutilizables, de esas, ¿eh? Sí está guapo, ¿eh? Pues no llega un vecino el otro día y me viene con una bolsa de pilas. Digo, ¿dónde vas con eso, puñayo? Digo, vete para el punto limpio, vete para el punto limpio. Vente para todo. ¿Quiere que te diga una cosa? Cada cosita en su sitio, que es separadito, es más bonito. Si fuésemos una máquina como esta, seríamos capaces de elevar un peso de hasta 208 toneladas. Pero aunque nos pesa, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobresfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias. Quédate en el Sausal también en Navidad. Ven a realizar tus compras y disfruta de nuestra gastronomía. Sorteamos estupendos premios. Además, te invitamos a ver nuestro alumbrado navideño y a la cabalgata mágica de Reyes. Organiza el Ayuntamiento del Sausal. Colaboran Cabildo de Tenerife, Asemsa y las empresas locales. Un día entre semana, que te digo yo, un miércoles. A lo mejor llegan y te llevan un periódico, que está bien. Pero a mí lo que me gusta es el día de Reyes. Pero por la tarde. Ahí sí me pongo yo contento. Cajas y cajas. Cajas de cartón. Lo de los juguetes, de las buenas. Con la calidad de cartón que tengo yo. Pero si yo que me cogieran y me reutilizaran para guardar unos calcetines, que te digo yo. Unas fotos de cuando eran chicos o una cinta de las de antes. El otro día viene un vecino con unos pañales. Digo, muchachos, quita eso para allá, para el contenedor gris. Eso no es papel. Ahora sí me van a tirar, que sea en el azul. Y volver en forma de periódico. O a lo mejor llego y te vuelvo en forma de caja de pañuelos. Después, después. ¿Te imaginas? ¿Con los otros contenedores? No, yo me llevo bien. Lo que pasa es que un poco cada uno va a lo suyo. Pero hoy, como tiene que ser, cada cosita es su sitio. Ese paradito es más bonito. Deseo que esta costumbre de Navidad no se pierda. Y que se amen unos a los otros. Que esto no se puede perder. Las Navidades de antes eran muy bonitas. Las de ahora más. Porque estamos todos juntos. El regalo perfecto no depende de si es grande o pequeño. De si es caro o cuesta poquito. De que tengas que ir lejos para conseguirlo. Lo importante de un regalo es que salga del corazón. Esta Navidad, regala de corazón en tus comercios de granadilla de abona. Los grandes operadores de fibra son lentos oterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos. Llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo. Es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad. Y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canalias. No esperes. Contacta con nosotros. ICOD es Navidad. Estas Navidades te invitamos a vivir todo lo que hemos preparado para ti. Nuestra amplia oferta de tiendas, de actividades, de restauración, aparcamiento gratuito. Esto y más hace que ICOD sea aún más mágico en estas Navidades. ICOD es tu gran centro comercial abierto. Ven y sé feliz. ICOD es Navidad. ICOD es comercio. ICOD es mágico. Si fuésemos una máquina como esta, seríamos capaces de soportar una carga de hasta 31 toneladas. Pero aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobresfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias. Sí, bueno, ¿no? Sabemos que las expectativas son muy altas. Pero yo llevo años entrenando para esto. Ahora llevo yo, pero el trabajo de mi prima, la compostadora, ha sido esencial. Sí, es evidente que para mí va a ser un honor poder compartir islas con contenedores como el de vidrio. Claro, todo referente en la materia. Qué duda acá. Yo sé por qué salió tan hermosa. Porque yo creo que a la plantita mía le echaron compost de ese. Uf, hay que ver en jena, mi niño. Sí, mi punto fuerte claramente está en los restos de fruta, de verdura, de carne, pescado. Pero mira, también le mando lo que son pozos de café, servilletas de cocina, tapones de corcho. Todo lo que sea orgánico le mando yo. Es triste, pero nosotros los brócolis ya hay mucha gente que no nos traga, ¿sabes? Y para acabar en otro lado. Mejor en el contenedor de compo, ¿viste? A lo que no le meto mano yo, a los pañales, a las cenizas. Para eso está mi compañero, el contenedor gris, al que tendremos que ir descargando lo máximo posible de residuos, ¿no? Está claro, para eso hemos venido, ¿no? No, todos sabemos que cada cosita en su sitio, porque separadito, es más bonito. Y yo, obsesionado con el vidrio, de siempre. Es que no me entra otra cosa por el ojo, ¿ves que va? Y tú, bueno, ¿a qué te dedicas? Yo siempre he sido bote de vidrio, y me han reciclado como cinco o seis veces ya. Una vez fui un bote de mayonesa, otro de aceituna, y mira ahora, botellita de vino, de vino tinto, del norte. A mí lo que me gusta son las envases, pero de vidrio, sin la tapa, así puede ser, claro. Y eso es gracias a que yo siempre he ido a parar al iglú verde, porque yo tengo colegas que han ido al gris, que han sido no volver a verlos más nunca. Pues te desgracia, ¿eh? Una copita tú no quieres, ¿no? Ah, eso sí, es verdad que no. Ni copa, pero ni vaso de los chicos, ni nada, todo lo que sea cristal, es que va, eso no lo reciclo. ¿Botella? ¿Tú tendrías una nueva cita con mi iglú? Yo sí. ¿Y tú, iglú? Oh, entonces, es que cada cosita en su sitio, que separadito, es más bonita. Ah, y el amor. Deseo que esta costumbre de Navidad no se pierda y que se amen unos a los otros, que esto no se puede perder. Las Navidades de antes eran muy bonitas. Las de ahora más, porque estamos todos juntos. Siente el esfuerzo y el corazón que ponen nuestros artesanos y artesanas en sus creaciones. Detrás de cada pieza de artesanía está el alma de Tenerife. Este año, regala con alma. Ven a las ferias de artesanía en Reyes, del 2 al 5 de enero en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz y en la Plaza del Adelantado de la Laguna. Tenerife Avanza. Cabildo de Tenerife. Si fuésemos una máquina como esta, seríamos capaces de levantar un peso de hasta 24 toneladas. Pero aunque nos pesa, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobresfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias. ¿Pero por qué no salimos nosotros? Me pregunta Alteya, porque estamos viendo la cabecera del programa y ella decía, ¿qué es una cabecera? Y yo le estaba explicando qué era lo que estaba saliendo. Sí, ¿por qué no salimos nosotros? Ya sales, mira. Pínchala a ella, por favor. Ya estás en antena otra vez. ¿Lo ves? Ahí estás. Y es que para los que sean incorporadoras después de la publicidad, y esa es la cabecera. Para los que sean incorporadoras después de publicidad, les cuento que tenemos hoy un comité de sabios que está formado por Alteya de Los Ángeles, Granadio González, que viene de Candelaria, que aquí la tenemos con seis añitos de edad. Siete. Siete. ¿Y por qué me confundo yo? Yo qué sé. A él dice que tiene siete. ¿Seis? ¿Tiene siete? Y los va a cumplir el 17 de enero. Tú seis. Yo estoy hecho un lío. Estoy hecho un lío. ¿Y yo qué le voy a hacer? Con Carlos Martín, que también me equivoco. Carlos Martín, Tacoronte, que viene de Candelaria, que tiene hambre. ¿Ven a Carlos? Después comemos dentro de un ratito. Bueno, es que lo que pasa es que también soy de San Isidro. ¿Cómo? Que también soy de San Isidro. Eres de San Isidro, de Granadilla. Y de la Oro Tava, viene Nerea, Espósito Ortega. Sí. Ortega, que tiene nueve añitos. Bueno, dime Carlos, ¿querías decirme algo? Yo me mudé, yo ya antes vivía en París. ¿Ah, sí? ¿En París? Sí. Y antes me mudé a Granadilla, luego me mudé a San Isidro. Ah, fabuloso. Mira, ¿y en París no hacía mucho frío o qué? ¿Qué? Aquí siempre está haciendo solito. ¿En París no hace mucho frío? ¿En París? Sí. ¿A ustedes les gustaría vivir en un sitio donde en Navidad nevara mucho? Sí. Sí, les gustaría más que aquí, como que puedan salir a jugar con la nieve. Sí, porque yo nunca he visto la nieve caer. Claro. Pero yo sí. En la casa de mi tía hay una montaña llena de nieve. ¿Sí? Sí. A menos yo... ¿Ese es el teide? Sí, al menos lo que pasa es que yo... Yo también conozco a Papá Noel, pero yo... Todos los ratos he pasado en el Pono Norte. ¡Ay, qué maravilla! Pero entonces ¿tú conoces a Papá Noel? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal es? Bien. ¿Es simpático? Sí, fuimos con... Yo... Yo vivía con Papá Noel antes, pero luego nos mudamos a París, luego nos mudamos a Granadía, luego nos mudamos a... a... a San Isidro. Sí. Pero mira, entonces Carlos, Papá Noel se quedó ahí en el Pono Norte. Cuando tú vivías con él, él se quedó después de ahí en el Pono Norte. Sí. Vale, vale. Pero Carlos, ¿no sabías que si lo ves ya no te vuelvo a traer regalos? ¿Eso es así? ¿Sí? Ah, pero yo conozco niños que lo han visto. No, porque él me conoce. Ah... Él... Trabajábamos juntos. ¿Ah, sí? Eso es imposible. Tengo que trabajar juntos. Eso es imposible. A lo mejor trabajaron juntos en algún momento, ¿no? Sí. ¿Por algo? Sí. Solo me mudé una vez al Pono Norte con Papá Noel. Qué guay, pero tenía que ser... ¿Y con esas de los renos también? ¿De Papá Noel? Sí. ¿Son simpáticos? Sí. Qué guay. Rosso, bailarina, eh... Gaspar. Gaspar es el rey. Sí, pero hay unos que se llaman Gaspar. Porque yo no los conozco, la verdad. Edly, Dali, Mosley y todo lo que hay. Qué maravilla. Mira, y ustedes son... ¿A qué les gusta más? ¿Los reyes o Papá Noel? A mí los... por igual. A ti los dos por igual, tanto Papá Noel como los reyes magos. Yo también he trabajado con los reyes magos. ¿También he trabajado con los reyes magos? ¿Mi madre? Sí. Qué suerte tienes, ¿no? Y con Mamá Noel y todos. Mamá Noel también. Qué bueno. Mira, y... ¿Tú qué prefieres? ¿Eres reyes magos o Papá Noel? Los reyes magos, pero... a veces. Depende. Vale. ¿Ustedes saben que hace años? Algunos años. Bueno, Papá Noel no venía aquí. De verdad, así como te lo digo, venían solo los reyes magos aquí. ¿Cómo lo sabes? A Tenerife, porque cuando yo era pequeña, Papá Noel todavía no venía por aquí. Después ya empezó a venir, pero venían los reyes magos nada más. Yo solo conozco a Mamá Noel, a los reyes magos y a Papá Noel y a los reyes magos y todo. ¿Y por dónde creen ustedes ahora que vendrán los reyes magos? ¿Más o menos por dónde? ¿Cómo será el trayecto? Yo sé, yo no tengo chimenea porque pueden usar una llave maestra. Ah, claro, es que ellos tienen llave maestra, ellos tienen llave maestra los reyes magos. ¿Los tres? De todos, de todas las casas. Mamá Noel, Papá Noel y los reyes magos tienen llaves maestras. Sí, ¿y tienen algún rey preferido entre Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Tú tienes algún rey preferido? No. ¿Tú, Carlos? ¿Alguno? ¿Algún rey preferido? Dicen, no, me gusta más Baltasar. Melchor, o Baltasar o Gaspar. Vale, ¿y tú, Nerea? Lo tengo preferido. ¿Te gustan los tres por igual? Vale. Mira, ¿ustedes las clases, qué tal, cómo las llevan? ¿Les gusta el cole? ¿No les gusta? ¿Es un tostón, ¿es aburrido o no? ¿Te puedo decir una cosa? Para ti es divertida. ¿Me puedes decir una cosa? Claro, Carlos. Papá Noel y el Grinch han salido en mi clase y también los reyes magos. ¿Sí? ¡Qué chulo! Todavía los míos no. ¡Qué chulo! Bueno, de los míos sí. Yo estoy en un colegio de monja. Ah, bueno. El Santo Domingo de Nazaret. Lo que pasa es que Papá Noel venía con su mascota favorita, el Grinch. Ah, ¿sí? Sí. ¡Qué chulo! Y el Grinch me dio un poquito de miedo porque nos echó humo y lo hemos visto con una chica. Ay, Dios. ¿Y qué te dio más miedo? ¿Que te echara humo o ver con una chica? ¿Qué fue? No, casi lo matamos y le abrimos la puerta a la otra clase y el Grinch no cerró la puerta. ¡Ay, mi madre! Mira. Y él me robó mi estuche mi amiga Verónica y todos mis amigos se quedaron sin cosas y se las robaron y ahora no le encanta el Grinch. ¿Qué pasa? Ese Grinch, ese Grinch, entonces un poquito ladroncete. Loco, loco, loco. Loco, loco, claro, eso no se le hace caso. Mira, las clases, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevan ustedes? ¿Son aburridas o les gustan? Nos gustan. ¿Les gusta? A mí me gusta. ¡Qué bueno! Nos gusta. Para algún niño que todavía me conoce porque cuando yo tenía un añito luego pasé a las dos a las tres y luego mi amigo siempre siempre trabajaba conmigo y repetía lo mismo pero no me importa que me repita. ayer me fui a buscar mi prima y mi prima nos vio acostados en el suelo porque estábamos cansados de la fiesta. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Había una fiesta del Grinch y de todo eso. Mira, y hablando de fiestas ¿qué hicieron en fin de año? ¿Se tomaron las uvas? ¿O no? ¿Ya estaban dormidos? Te voy a poner como tiene mirada mágica te voy a poner esto para detrás. Después me lo prestas que me lo voy a poner yo. ¿Me lo prestas? A ver si me queda bien. Mira, ¿se tomaron las uvas? A ver si me queda bien. No, a ti te queda mejor. A mí me encanta los reyes maos y todos eso. Mira, en fin de año ¿qué? ¿Se tomaron las uvas? A ver si me queda bien. Yo estaba en hotel. Yo me tomé una foto de navideña. ¿Se tomaron las uvas o no se tomaron las uvas? Yo sí, estaba en Fuerteventura. Yo siempre he ido a la nieve. Qué bueno. ¿Te lo vas a poner otra vez? Mira, ¿y qué deseos pidieron cuando se tomaron las uvas? ¿Pidieron algún deseo, Nerea? ¿Tú te las tomaste? Yo sí las tomé pero no pedí ningún deseo. ¿Y les da tiempo de tomarse las uvas con las campanadas? A mí nunca me dio tiempo. A mí sí. Sí, mi madre que matina. Yo pedí un deseo más supercojito. ¿A ti te dio tiempo, Nerea? A mí sí, pero si son sin pipa. Claro, yo las pelaba, les quitaba la caja, les quitaba la pipa. Yo pedí un deseo mágico. ¿Cuál fue? ¿Lo puedes decir? Sí. A ver. Yo no. Visitar a Papá Noel de nuevo. ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! Y que vaya a ver a Jesús, al hijo de Jesús y también a María. ¡Qué bueno! ¿Alguien sabe por qué se celebra la Navidad? Sí, yo sí. ¿Todos lo saben? Yo sí. A ver, ¿por qué? Porque nace Jesús. Muy bien, ¿por qué ibas a decir tú, Carlos? Porque la Navidad crece por el Año Nuevo. Muy bien, vale. ¿Y tú sabes también por qué dirías tú, Nerea, que se celebra la Navidad? Porque Jesús, ¿y quién es Jesús? El hijo de María y José. Muy bien. Al que fueron los reyes magos a llevar a los primeros reyes magos. Yo conozco a todas, a María de Carmen, a la María de María, a la María de la José, de la María del Ángel y la María de la José Antonio. Es que María, ¿eh? Sí. Madre mía. Chicos, ustedes que son así chiquitos, ¿los mayores les parecen a veces un tostón o no? ¿Qué? Un tostón, unos pesados. Unos pesados. No. Dices, ¡ay, qué pesados son los mayores! No. Ay, qué chulo. Tú tampoco, Nerea. Ay, que niños más buenos, por Dios. Carlos, tú a veces tienes sensación de decir, ¡ay, qué pesadito el mayor este! ¿No? ¿Qué? ¿Qué pesadita la persona esta, los mayores, por algo? Que dice, ¡ay, qué pesados son! ¿No? ¿No te parecen los mayores a veces un poquito pesados? Yo solo mi hermano. Mi prima es un poquito pesada. Pero eso es entre hermanos, entre primos y tal, pero si no les parecen que dicen, ¡ay, los mayores están un poco locos a veces! Mi prima está loca, mi prima está loca, chavetada, el cerebro lo tiene como un mosquitito. Ay, mi madre. Sí, pero bueno, eso son cosas de niños que están un poquito locos. Sí, lo que pasa es que ella ya tiene siete años. Hombre, tiene ya siete y sigue siendo un poco loca. Sí, mañana va a cumplir los ocho ¡Madre mía! ¿Y tú la ves ya como grande? Sí, mañana va a cumplir los ocho. Qué bueno, pues le mandamos un saludito y le deseamos muy feliz cumpleaños. Sí, tengo una, yo tengo unas fotos de mi prima cuando fuimos a la nieve. Qué divertido, pues aquí le mandamos un besito muy fuerte a tu prima que mañana se cumple y que lo pase muy bien que nació el Día de Reyes, de los Reyes. Sí, ella nació en el Día de Reyes y yo también porque antes éramos hermanos pero nos separaron y ahora somos primos. Ah, muy bien. Mi prima cumple el Día de Reyes. ¿Cumple él? Día de Reyes. Qué chulo, el día seis. Y yo también cumplo el Día de Reyes. ¿Tú no cumplías el 17 de enero? De enero no, del Día de Reyes digo. Ah, vale, vale, vale. Pero mi prima también lo cumple el Día de Reyes. Ah, vale. Porque antes éramos hermanos y éramos bebés pero luego nos separaron porque teníamos el COVID en los dos. Ah. Así que luego le dije a mi madre si podía ser... ¿Primo en vez de hermana? No, si volviéramos a ser hermanos pero dice que sí. Estamos haciendo primos porque todavía no estamos preparados para el COVID. Muy bien, me parece perfecto. Nadie está preparado para el COVID. Chicos, ya como que nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, ¿qué le deseamos a la gente para el próximo año y todo? ¿Le deseamos paz, amor, felicidad? ¿Deseamos alguna cosa? Sí. ¿Sí? A ver, ¿tú qué le deseas? Que tengan mucha buena Navidad, que paz, alegría y salud. Muy bien. ¿Y tú, Carlos, qué les deseas a la gente? Yo les deseo que tengan felices Navidades, que tengan felices Christmas y tengan felices Año Nuevo. ¡Qué maravilla! ¿Y tú, Nerea? Feliz Navidad. Bueno, felicidad. Felicidad. Que tengan felicidad y todo esto. Mira, vale. Ustedes están aquí porque sus papis han sido muy generosos. Ustedes también, muy bondadosos en venir a hablar con nosotros. Mi padre también es generoso. Y han sido muy generosos. Entonces, ¿tú quieres decirle algo? ¿Ustedes quieren dirigirse a la cámara y decirle algo a sus papis a través de la tele? Sí. ¿Algo bonito? Pues venga, Carlos, empezamos por ti. Mira, tú imagínate que ahí están tus papis detrás de esa cámara. ¿Qué le dirías? Algo bonito, claro. Sí. Sí, bonito. Feliz Ano Nuevo que los celebren mis padres y que tengan felices fiestas. Muy bien, mi amor. Nerea, tú imagínate que ahí detrás está papá y mamá viéndote que además yo sé que papá y mamá te están viendo ahí detrás. Entonces, tú diles algo si quieres decirle algo bonito. ¿Quieres? Sí. Venga, perfecto, mi amor. Dale. Que tengan una feliz Navidad. ¿Y que los quieres mucho? Sí. Muy bien. Ahí está su cámara, señorita Altea, por favor, adelante. Que mi madre tenga una buena salud. Ahí, tú mira para ahí. Tú díselo ahí mirando ahí, que le llega más a tu mamá. Que mi madre tenga muy buena salud. Muy bien. Qué bonita eres. Ay, pues yo qué les digo, me lo he pasado muy bien. Chicos, Nerea, muchísimas gracias por venir, mi amor. Un placer. Si el año que viene todavía estoy por aquí, se vienen también. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? ¿Lo han pasado bien? Sí. No han estado tensos ni nada. Tanto rollo con que tenían miedo y agüita han cerrado el pico. Yo no. Que es verdad, Carlos no tenía miedo. Oye, Carlos, muchísimas gracias, mi amor, por haber venido. Espero que te vaya todo muy bien. Me saludas, por favor, a Papá Noel cuando lo vuelvas a ver. Si no te importa, le das un saludito de mi parte, ¿vale? Y que los reyes te den muchas cosas. Altea, un placer tenerte por aquí. Luego, le digo a los reyes que te conozcan de nuevo. Sí, a los reyes también. Si los ve, me los saluda, ¿vale? Sí, puede ser. Altea. Sí, pero es que ellos no saben cómo te llaman. ¿Y tú lo sabes? Sí. Tan, 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 a ver, ¿cómo es que me llamo? Es que tenemos un juego con esto. Le dije al principio, le digo, dentro de un rato les pregunto, les pregunto, ¿y se acordaban? Dentro de otro rato les pregunto. Ahora te lo digo, ahora te lo digo, Carlos, no te preocupes, mi amor. Altea tampoco se acuerda. Le leo así. Sí. A ver. Cari. 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 Pero eso es lo de menos que no te acuerdes si no acabamos de conocer. pero los leyes mamos, cuando los veas, te digo un saludito de Cari. Claro, le dices, saludos de Cari. Vale, Carlos, muchas gracias por venir. Altea que sigas con esos ojos mágicos, tan bonitos. Yo también tengo ojos mágicos. Todos tienen ojos mágicos. Que los reyes les den muchas cosas, chicos, muchísimas gracias por haber venido a pasar este ratito con nosotros. Vale, ahora nos sacamos aquí unas fotonas, ¿les parece? Sí. Aquí en el plató, yo, yo, haciendo cositas, ¿vale? Poniendo posturas, poniendo poses, todo lo que ustedes quieran. Ahora nos quedamos aquí de sesión fotográfica. Principalmente, darle las gracias a los padres, a los progenitores de estos máquinas absolutos que han estado con nosotros. muchísimas gracias por haberlos traído y haber sido tan generosos y tan bondadosos. Lo hemos pasado genial con ellos. A todos ustedes, gracias por seguirnos. Los reyes vienen ya, si nos están viendo en directo, que sería, hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves entre las 5 y las 6. Les deseamos que mañana los reyes les dejen muchísimas cosas. Si ya nos ven otro día, a lo mejor los reyes hasta pasaron y les dejaron un montón de cosas. Sean muy felices, muchísimas gracias por estar ahí. Creo que mañana será enero, del 5 de enero, creo. Va, mañana 5 de enero. Mira, Carlos, vamos a acabar el programa, ¿por qué no miras ahí y lo despides tú del programa? Por ejemplo, dice, gracias por todo, adiós, algo así, mirando a esa cámara. Vale. Venga. Gracias por todo, adiós, feliz año nuevo. Gracias por ver el video.